Bueno, hoy era el día de para la Hiena Barrios en el juicio que se llevaba a cabo en Mar del Plata por la muerte de Yamila González. Hoy se conoció la sentencia. La Hiena Barrios fue condenado a cuatro años de prisión efectiva. Recordemos que la querella había pedido 12 años de prisión por este delito de homicidio culposo y la defensa había pedido la absolución. Pero luego de la lectura de la condena se pidió su inmediata detención y ya está siendo trasladado a la cárcel de Batán. Y además lo inhabilitaron para manejar por ocho años. Se ocasionaron incidentes luego de la lectura de la sentencia entre la familia de Yamila González y la familia de la Hiena Barrios. Fue luego de conocer la condena a cuatro años de prisión para Rodrigo a la Hiena Barrios. Veíamos en imágenes a la mamá de Yamila, a Graciela, que estuvimos hablando con Graciela Morales durante todo este tiempo. Y hoy también pudimos hablar luego de ser conocida la sentencia. Dijo que está satisfecha. No estamos conformes, es verdad. Pero yo lo que entiendo que por lo menos es un paso. Yo lo que pedía es que él de acá se vaya a preso y él de acá se va a preso. Mientras tanto, nosotros, mis abogados, ¿de a quién más van a seguir? Es decir, consideran que hay causas para pedir por más. Nosotros vamos a pelar, vamos a ir a casación, pero mientras tanto él va a estar preso. Pero De Niro fue agredido desde su punto de vista porque... De Niro fue agredido supongo que por el hecho de que nadie se esperaba que el fiscal de la causa pidiera tres años y seis meses, que es nada. Es lo mismo que dejarlo en libertad. O sea, ellos están, obviamente, estamos todos muy alterados. Pero bueno, siempre he tratado de tener firmeza y quiero seguir tratando de detener y contenerlos porque no quisiera que por esto ellos terminen detenidos por alterar el orden. Entonces necesito que también me dejen tratar de contenerlos un poco a ellos. ¿Fue la que más mantuvo la calma dentro de sus familiares, dentro de la sala por lo menos? Sí, porque si bien reconozco que te provoca muchas cosas, muchas sensaciones, también considero que con la violencia no se gana nada. ¿Usted cree que De Niro no interpretó, que el fiscal De Niro no interpretó debidamente las pruebas que ustedes como parte acusadora colectaron durante este proceso y por eso, bueno, ¿su pedido fue tan bajo? Y yo creo que sí, creo que sí. Creo que él no consideró bien todas las pruebas y bueno. Bueno, Ricardo, este fue un fallo dividido. ¿Cómo se dio la condena? Sí, fue un fallo dividido y tal vez en el sentido boxístico de la palabra. Porque esa condena a cuatro años fue por homicidio culposo. Lo que se discutía en ese juicio, lo que se discutió a lo largo de esa semana de juicio, si era un homicidio culposo o un homicidio con dolo eventual. Esto último significa que la persona que comete el delito era consciente de que podía cometer un homicidio y no le importaba. Homicidio culposo quiere decir homicidio accidental. Las penas difieren y por lo general el homicidio culposo es excarcelable. En este caso se aplicó el homicidio culposo, pero no excarcelable. Lo cierto es que, a modo de curiosidad, quienes abogaron por la pena más leve fue el propio fiscal de la causa, justo junto con la defensa. La defensa había peticionado algo bastante extraño. Había peticionado su absolución, pero si no llegan a absolverlo, que lo juzguen, que lo condenen por homicidio culposo. O sea, digamos... Era como una negociación lo que estaba diciendo. Era una especie de negociación, un buffet de condenas. Un buffet de condenas. En cambio, la querella había pedido 12 años de prisión por homicidio a dolo eventual, cuyas penas oscilan entre los 8 y los 25 años de prisión. La querella pidió 12 y le concedieron... No se los concedieron, de hecho. O sea, los grandes derrotados fue la querella. Pese a ello, la madre de Yamila González, la víctima que falleció en ese fatídico accidente en febrero del año pasado, se mostró satisfecha, al menos por la condena. O sea, no así, los familiares, quienes persiguieron al fiscal que había pedido 3 años y medio hasta que subió su automóvil que salió del playón del juzgado sin la luneta con la cual había llegado. Una curiosidad. En este momento, la IANA Barrios está en la cárcel de Batal. La curiosidad radica que se trata del tercer campeón mundial de boxeo argentino que habita ese lugar. Los anteriores fueron Carlos Monzón y Ubi Saco. Ricardo, es prisión efectiva durante 4 años, pero ¿hay algún vericueto legal al que pueda apelar la IANA? Bueno, por empezar, esta sentencia no está firme. Eso relativiza mucho la efectividad de esa condena a prisión efectiva, puesto que otros personajes que cometieron delitos mucho más graves y voluntarios, como el padre Grassi, entre otros, tienen una condena firme en este caso por violación y permanecen fuera del otro lado de las rejas. Posiblemente la defensa interponga un pedido de escarcelación, posiblemente eso suba, en caso de ser denegado en primera instancia, a alguna cámara de apelaciones, cámara de casación, y en el caso de que tenga que cumplirlo, va a tener que cumplir dos tercios de la condena, o sea, de esos 36 meses, apenas 24. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, día muy raro en cuanto al clima también, amanecí con un solazo, vine para el canal nublado. ¿Qué está pasando, Leo?